Comenzó lo que el pueblo necesita, ya se formó la descarga con maldita. El exilio da que uno tiene que emprender muchas cosas a la vez. Y si yo te digo que tú eres, Willy. Bueno, acuérdate de una cosa. Nosotros, los arianos, nos gusta mucho hablar de nosotros mismos. Sí. Yo soy. Los arianos no, porque yo, 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 yo. No somos la gente del yo, yo. Sí, pero hay veces que hay mucha gente que se siente reflejado en ese yo que tú eres. Mucha. Yo creo que todo el exilio. Entonces, por ejemplo, yo escribí una canción que se llama Soy. Soy. Es así, dicen. Soy como la brisa que siempre de brisa no, no anuncia su partida. Y como el dinero soy, donde yo quiero voy, sin una despedida. Entonces, le decía yo a mis hijos, cuando yo me muera, yo quiero que en mi lápida diga, fui. ¿Qué, Ivana? Porque yo fui. No, yo creo que soy y seré. Y seré. Siempre. Willy Dino siempre será. Y mira que sí soy, que soy guajiro también. Eso sí. Que, por cierto, gracias por darle ese toque tan cubano al principio de Soy guajiro. Yo estaba con una tonada. A ver, vamos a inventar ahí. Espérate. A ver, la mente. Está acá. A ver si me acuerdo, imagínate tú. Cuba mía. Soy guajira porque soy cubana como la huija. Soy guajira porque soy cubana como la huija. Y solo mi tierra inspira lo que a mi canto le doy. Y estoy fuera de tono, ¿no? Es aquí. Tú lo haces en mí. Pero está bien, rey. No importa. Ay, mi Cuba. Cantando palmas yo doy entre mi tierra y mi cielo. Ahí yo. E ignorando el falso velo de los que niegan mi mano. Me aferro al punto cubano como me aferro a mi suelo. Yo soy de un pueblo pequeño al sur del Cañaveral. Para, 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 para. Aquel que quiera le enseño el corazón de coral. Entre la iglesia y el cura. Entre el cinzote y el gallo. Entre pinar y herradura. Mira. Yo siempre andaba a caballo. Soy guajiro. Soy guajiro. Bueno, dice usted. Soy guajiro. La guardarraya me saca. Todos los días a pasear. Ese es bella. Tomando leche de vaca. Acaba de adorceñar. ¿Tú has probado eso? Entre el parque y la glorieta. Entre el palmar y el bohío. Entre el buey y la carreta. Yo me bañaba en el río. Soy guajiro. Soy guajiro. Para que cante mi coro. Soy guajiro. ¡Ay, nada más! Estás afilado hoy. Estás afilado, afilado, afilado. Y la... Y la... Hay cosas que me gustaría hablar de ti también. De cantantes que no son a lo mejor muy famosos, pero que yo sé que son muy importantes en tu corazón. Tradicionales cubanos. Pero antes, nos vamos para ese lugar, Willy, donde salen todas estas músicas. La tuya, la mía, la de todo el mundo. Para el barrio. Y aquí entre tú y yo te vas a impresionar de cómo hay gente que canta tus canciones. Yo creo que te vas hasta a asustar. Sí. Mira para allá. Vamos a ver. Yo soy de un pueblo pequeño. Al sur del cañavera. De la tuya. Aquel que quiera le enseño mi corazón de coral. ¡Ey! Entre la iglesia y el cura. ¡Mira! Entre el sinsonte y el gallo. ¿Qué va? Entre pinar y herradura. Yo siempre andaba a caballo. Soy guajiro. Soy guajiro. Soy guajiro. Soy guajiro. Soy guajiro. Willy Chiriro es maestro. Uno de mis favoritas artistas y un cubano verdadero. Changos es el dios del trueno de los negros africanos. Lo dicen de rojo y blanco. Le echa la mano. Mister Donchus de banana. La banana es de Changos. Mister Donchus de banana. Mi banana belong to Changos. Mister Donchus de banana. Banana Sanco Chongo. ¡Regio! ¡Arriba, Chiriro! Esa versión de la banana última está... No, no, increíble. Banana. Puedes hacer unos rap. Pero el hombre era americano. Resulta que no estaba hablando de la parte que era... ¿Qué cosa es el nombre? Yo no sé. No tengo idea. A ver, es como... Estaba hablando un idioma extrañísimo ahí. Banana. Tú dices en Ya viene llegando. Ah. En la maleta trajo un colibrí. Un libro de Martí. Pero hay una parte que dice... Vino Ben y Moré de Polizón. Vino Ben y Moré de Polizón. Junto a los Matamoros. Y a Cuní. Cuní es un hombre que a veces pasa inadvertido para la gente. Miguelito Cuní. Pinareño. Y a mí siempre me... Pinareño. Sí, señor. Sí, señor. Que Pina de Río ha dado cosas muy buenas. ¿Viste cómo estoy? Estoy llevándote bien. ¿Cómo has cambiado? ¿Cómo has cambiado? Es que... No, de verdad. Pero Miguelito es una persona que en la historia no ha sido justa con él. Miguelito Cuní. Porque no se habla mucho. Y sin embargo a mí me sorprende que tú lo has directado. Yo soy admirador. Pero yo te digo que no es... Es raro el día que yo no escucho en mi casa. O tengo en mi automóvil una canción de Miguelito Cuní. Su voz es única. Yo te voy a poner a prueba ahora. A ver si es verdad. Fíjate. Esto es aquí al duro y sin guantes. Vamos a ver si es verdad. Lo hacemos. Un, dos, tres, y... Aurora de rosa al amanecer, nota melosa que escribió el violín. No, de verdad. No, de verdad. No, delespín. Así es tu mujer. Principio y fin te da ilusión. Así vas tú en mi corazón. Así vas tú en mi inspiración. Madero de nave que naufragó, piedra rodando como en sí misma Alma doliente vagando a solas de playas y olas, así soy yo La línea recta que convervió, porque la tuya final vivió Aurora de rosa en el amanecer, nota venosa que escribió el violín No venes tu insomnio, no vivió el amor, así eres tu mujer, principio y fin de la ilusión Así eres tú en mi corazón, así vas tú de inspiración Madero de nave que naufragó, piedra rodando sobre sí misma Alma doliente vagando a solas de playas y olas, así soy yo La línea recta que convervió, porque la tuya final vivió Porque la tuya final vivió Y se acabó Ya comenzó Lo que el pueblo necesita Ya se formó La descarga con albita Ya comenzó Lo que el pueblo necesita Ya se formó La descarga con albita